No solo se reducirá el salario del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, también se bajará el de los funcionarios de primero y segundo nivel del Poder Ejecutivo y de organismos públicos descentralizados, informó el diputado presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuestos del Congreso del Estado, Ricardo Rodríguez Jiménez. Para replantear el tabulador, plantearlo hacia la baja, es decir, que el gobernador tenga un sueldo menor naturalmente del que tenía el anterior gobernador e incluso menor de lo que originalmente se había planteado y a partir de ahí estaremos haciendo también un recálculo del tabulador para los funcionarios de primer nivel que también vayan a la baja. ¿Qué porcentaje podría ser esta reducción? Pues más o menos el 5% de lo que va a dar. Lo que sí aumentará es el sueldo de los policías, con la idea de que se dé la esperada homologación, aseguró Rodríguez Jiménez. El gasto total proyectado es de casi 117 mil millones de pesos en Jalisco, detalló el diputado del Movimiento Ciudadano. Son como 60 mil millones de participaciones, ya con los incrementos de los dos mil 94, son como 35 mil de aportaciones, llevamos que 95, son como 12 mil de ingresos propios. Rodríguez agregó que el resto del dinero es por convenios firmados por diferentes dependencias u organismos autónomos que integran la estructura pública. Algunos de los renglones de esta versión no aprobada aún del presupuesto 2019 de Jalisco son las siguientes. El Poder Judicial aumentará 188 millones de pesos, es decir, 12.8%. El Congreso aumentará un 3% y la Auditoría Superior también otro 3%. Estos dos últimos entes suman mil millones de pesos entre ambos. Para la UDG, el incremento será de 6.1%. En cuanto a nuevos programas, el C5 tendrá un monto de 462 millones 606 mil pesos, la Fiscalía Anticorrupción 55 millones, para la búsqueda de personas poco más de 5 millones y para fortalecer a la ciencia en programas del CECITEC 26 millones. Habrá un aumento a nómina del 4.7% en el Poder Ejecutivo, es decir, de 18.157 millones de pesos a 19.000 millones. Sin embargo, los diputados locales Ricardo Rodríguez y Mariana Fernández lo atribuyen a que habrá mejores salarios y más plazas para policías y personal de salud, no a la creación de la nueva estructura de coordinaciones de gabinetes. En servicios generales se proyecta incremento de 6.69%, al pasar de 2.621 millones a 2.797 millones. En lo que habrá mayor incremento, según el borrador, es en inversión pública, al pasar de 1.468 millones a 2.344 millones, es decir, aumento del 59%. La deuda pública solo disminuirá 1.36% de 2.718 millones a 2.681 millones. La fecha límite para aprobar el paquete presupuestal es el 15 de diciembre. Con imágenes de Rubén Fraire, para Señal Informativa, Julio Ríos.